¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sazuka Express, han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todos los desafíos de la semana 10, así que vamos con todos y cada uno de ellos paso a paso para que los puedan hacer. Vamos con el intro y les enseño cómo hacerlas. Otro de los desafíos que nos va a pedir esta semana es hacer eliminaciones mientras nadamos. Entonces para eso les recomiendo cualquier zona donde haya agua, en eso sí completamente les recomiendo refriegar por equipos. Y lo que vamos a tener que hacer es estar en una zona cerca donde haya enemigos, donde los vamos a encontrar y simplemente estarlos cazando. Este desafío va a ser un poquito complicado ya que no va a haber muchos enemigos cerca del agua al principio. Pero cuando lleguen todos a esta fase vamos a encontrar muchos más enemigos dentro del agua. Eso va a hacer que todos los desafíos sean un poco más sencillos de hacer. Entonces nada más hay que estar cazando a las personas para que cuando vengan al agua nosotros podamos hacer nuestro desafío. Este siguiente desafío nos dice que tenemos que infligir 150 puntos de daño a enemigos con menos de 30 segundos de haber caído después de aventarnos del autobús de batalla. Por eso les recomiendo jugar en solo y lo que vamos a tener que hacer es simplemente caer en un lugar donde haya muchas personas. Que puede ser en Ciudadela, aquí está, Ciudad Calavera, perdón, que es el ex pisos picados. Y aquí como vamos a encontrar muchas personas y vamos a ver personas aquí todo el tiempo. Ahí está, como ven, ya los 150 completados. Bastante fácil. Nada más que tengan mucho cuidado porque así como ellos también pueden hacer bastante daño, a ti te pueden hacer trizas. Mucha suerte con ese desafío. Otro de los desafíos que quiero que hagamos es hacer una baja con pico. Para esto les recomiendo simplemente estar construyendo y una vez que le hagamos daño a un enemigo lo que vamos a hacer es agarrarlo a pico. En ese caso yo lo que hice fue agarrarlo con la recolectora y con eso le bajo lo suficiente para que de dos picos se esté muerto. Nada más tenemos que hacer una baja para tener ese desafío completado. Uno de los desafíos que vamos a tener esta semana es hacer daño a drops. Como ven, esos son los drops y lo que vamos a tener que hacer es hacerles daño antes de que caigan. Para hacer este desafío simplemente tendremos que hacerles 100 de daño. Bastante fácil. Entonces como tienen 750 de vida, nosotros al momento de tirar uno ya tendremos el desafío completo. Bastante fácil este desafío. Otro de los desafíos que va a salir esta semana es que tenemos que destruir estructuras con vehículos. Entonces yo les recomiendo que agarren cualquier vehículo, lo mejoren y simplemente pasen por encima con el vehículo. En ese caso yo les recomiendo el Whiplash ya que es un vehículo bastante rápido y lo que vamos a tener que hacer nada más es ir a estrellarnos contra las estructuras. Con tal de que rompamos una va a ser suficiente para poder hacer este desafío. Y como el Whiplash es un vehículo muy rápido lo vamos a poder hacer bastante fácil. Ahí está. Como ven, ya estamos haciendo de reversa. Ahí está. Y con eso tendremos otro de los desafíos. Para este siguiente desafío nos dice que construyamos tres castillos de arena especiales. Les voy a enseñar la ubicación de donde se encuentran los castillos de arena especiales. Que son estos que se encuentran aquí. Ellos como ven están marcados con azul. Es en esta zona. Les enseño en el mapa. Y es que también va a haber un desafío más adelante. Porque es por etapas el cual nos dice destruye castillos de arena. Entonces aquí ahorita dice destruir. Pero al principio cuando estemos en la primera etapa nos va a salir construir. Nos va a salir así en la mancha de arena y nos va a salir construir castillo de arena. Vamos a venir a esta zona y vamos a tener que construirlos. Y esos son los tres castillos que están en esta ubicación. Aquí es. Les enseño en el mapa. Para hacer este desafío nos va a pedir un total de tres. Así que con esta ubicación sería suficiente para hacer el desafío. Pero hay otra ubicación con otros tres castillos. Y los voy a enseñar para que tengan así de donde elegir. En caso de que les toque en una partida distinta la ubicación. La segunda ubicación sería hasta acá. Les enseño en el mapa. Ahí está. Acantilados arenosos en esta zona. Y vamos a ver que aquí tenemos otra vez esos castillos. Estas son las seis ubicaciones de los castillos. Por eso tendremos ya el momento de destruirlos. Todos los desafíos completados. Nada más nos faltaría el desafío legendario. Y por último amigos viene el desafío legendario. El desafío legendario de esta semana nos va a decir que tenemos que pasar tiempo en el aire sin impulsados. Ya sea por el arco de choque o por las granadas de choque. Puede ser que lo hagamos con estas granadas de esta manera. O puede ser que lo hagamos con las granadas. Este desafío está dividido en cinco etapas. Y cada etapa va de 100 en 100. O sea la primera etapa son 100. Luego 200, 300, 400 y al final 500 segundos. Yo lo que les recomiendo es venir hasta esta zona que es la aguja. La parte más alta y utilizar la granada. Lo que vamos a tener que hacer es simplemente hacer esto. Lanzarnos desde la parte más alta de la aguja. Y es el tiempo más duradero que vamos a estar dentro de este efecto. Que es como el impulso. Otra de las cosas que podremos intentar para ver si funciona es en refriega por equipos. Es intentar si al momento de que nosotros saltamos y abrimos el ala delta. Nos cuenta también ese tiempo. En caso de que no nos lo cuente yo les recomiendo eso. Que vengan hasta la cima de la aguja o hagan una construcción lo más alta posible. Recuerden así llegando hasta el tope. Y lo que vamos a hacer es simplemente estando hasta arriba. Nada más utilizamos el arco. Así de esta manera vamos a pasar el máximo tiempo posible mientras tenemos este efecto. Y siempre cerca de la aguja. Para que nosotros simplemente podamos venir y otra vez vámonos hasta arriba. Es la manera en la que más rápido vamos a ganar altura. Entonces esta es la manera que yo les recomiendo. Y con eso son todos los desafíos ahora si de la semana 10. Todos los épicos y el legendario. Espero que este video haya sido mucho de tu ayuda. Y haces que si te gustó me ayudaras mucho dejando tu manita arriba. Compartiendolo con tus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.